Buenos días queridos estudiantes, vamos a trabajar el día de hoy, a ver dónde están, están aquí, sí, listo, ¿me escuchan jóvenes? Sí, misis, se le escucha. ¿Cuál es el elemento más importante en esta frase nominal? ¿Qué otros elementos podemos encontrar en la frase nominal? Los escucho, por favor. Un estudiante que quiera compartir. Parece que no me escuchan o sí. El núcleo es el sujeto, también se pueden hallar modificadores directos e indirectos. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué funciones cumple una frase nominal? ¿Jóvenes? Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito que la frase nominal es aquella que se estructura en torno a un núcleo que es un nombre, ¿no? Un nombre, ¿sí? El nombre puede ser cualquier elemento, el nombre de cualquier elemento que nos rodea. Si digo Carlos, ya tengo una frase nominal. Si digo Carlos, mi mejor amigo, también tengo una frase nominal. Si digo, solo mi mejor amigo, también tengo una frase nominal. ¿Y cuál es el núcleo? Siempre el nombre. En Carlos será Carlos, en mi mejor amigo será amigo, ¿sí? Y puede tener otros modificadores, como lo han dicho. Estos son modificadores directos, que pueden ser los determinantes y también los adjetivos, ¿no? Y ambos pueden estar en diferentes posiciones. Lo común es que un determinante esté antes del nombre. Después del nombre, también en algunos casos aparecen los determinantes, pero no es tan general, ¿no? Por ejemplo, hijo mío, ¿no? Ese mío, que es un determinante, es posterior al nombre para darle una mayor afectividad. Y luego si decimos, y luego están los adjetivos que acompañan al nombre para modificarlos. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Y las funciones que cumple también. ¿Qué funciones cumple una frase nominal? Cumple la función de sujeto, ¿no? No tiene como núcleo sujeto. Cumple la función de sujeto. Puede cumplir la función de objeto directo. Puede cumplir la función de objeto indirecto. De circunstancial. De aposición. De complemento de nombre. De complemento de verbo. De complemento de adjetivo. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la frase nominal 2. ¿Y qué aspectos vamos a abordar? El adjetivo, ¿no? Ese modificador directo del cual estábamos hablando. Entonces, el adjetivo morfológicamente es un lexema variable que puede llevar morfemas derivativos y flexivos. ¿Por qué decimos que es variable? Decimos que es variable porque presenta flexivos. No tiene esa capacidad de aceptar 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 flexivos. ¡Dori, ven! Ya, entonces le decía que pueden aceptar flexivos. Entonces tenemos como ejemplo sombrero viejo. ¿Cuál es mi adjetivo viejo, no? ¿Cuál es aquí el lexema viejo, no? Y esa O es mi flexivo que indica género. Amigo leal, tenemos el adjetivo leal. Actriz vanidosa, tenemos el adjetivo vanidosa, ¿no? Y aquí pues están justamente las palabras, los adjetivos están estructurados en morfemas, ¿no? En cuanto al análisis sintáctico, decimos que el adjetivo es modificador directo o complemento del nombre de la frase nominal. Tenemos niño pobre, pobre niño. Tenemos que el adjetivo puede ocupar posiciones distintas, ¿no? Después del nombre o antes del nombre. Realmente aquí también podemos ver otro aspecto, ¿no? Que es un aspecto semántico, ¿no? Cuando decimos niño pobre, pobre niño, hay un cambio en cuanto a lo semántico, pero la posición puede ser antepuesta o propuesta. Y cuando va antepuesta, el significado es mucho más subjetivo. Las ventanas grandes. Tenemos grandes, es mi adjetivo. Una obra moderna, moderna, será el adjetivo. Ahora, en cuanto a lo semántico, tenemos que expresa características físicas, relacionales o cualidades subjetivas del nombre. Hombre, calvo, bandera, nacional, opinión, favorable. Con ello tenemos, pues, que el adjetivo es Esa, es un lexema variable, ¿no? Que puede llevar nombres de morfemas derivativos o flexivos. Sintácticamente es modificador directo del nombre, así como puede ser complemento de la frase nominal. Y expresa características y cualidades que pueden ser subjetivas o relacionales. Muy bien. Vamos a ver la estructura del adjetivo, ¿no? Acá tenemos una imagen y estos adjetivos, pues, están en relación a esa imagen. Tenemos que presentar, bueno, todos los adjetivos necesariamente van a tener un morfema lexical. Entonces, tenemos ahí un morfema lexical y pueden tener prefijos o sufijos. Estos sufijos pueden ser derivativos o pueden ser flexivos. Recuerden que en los flexivos. Ñar, el eczema. Y el sufijo derivativo. Y la A sería mi sufijo flexivo. Luego tenemos la palabra inútil, que analizándola tendríamos en su estructura útil como morfema lexical y el prefijo in, inútil. Luego tenemos el eczema lexical, legal, legales, ¿no? Legal, el derivativo. Y el flexivo es. Pero acá no es legales, sino ilegales, porque tengo un prefijo derivativo antepuesto. Veamos este esquema del morfema, morfemas del adjetivo. Entonces, tenemos el adjetivo. Presenta un morfema lexical. En este caso, tenemos el ejemplo de travies, morfemas gramaticales, flexivos, de género, masculino, en la palabra bueno, o femenino, la A. En cuanto al morfema flexivo de número, tenemos en singular, en el caso de bonita, carece de singular. Y el plural, bonitas, la marca de plural, S. El morfema gramatical derivativo puede presentarse mediante un prefijo o un sufijo. Inmaduro, llorona. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, mis. No, mis. No, claro. No, mis. Entonces, continuamos. Tenemos que esta categoría gramatical, adjetivo, presenta grados de calificación. Entonces, tenemos el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. En cuanto al grado positivo, es el adjetivo expresado en su forma más sencilla, más simple, ¿no? Hilda es una actriz vanidosa. Y aquí podemos mencionar cualquiera de los adjetivos que conocemos, ¿no? Vanidosa, los colores, ¿no? Verde, amarillo, bonito, grande, pequeño. Medidas, ¿no? O sea, que expresen medidas, que expresen tamaño, ¿no? Alto, bajo. El comparativo, para comparar necesitamos dos realidades, ¿no? Y se califica comparando de superioridad. Julia, esa es más alta que su hermana. Tengo dos realidades, ¿no? Julia y la hermana, ¿sí? Alta es mi adjetivo, pero comparo por superioridad utilizando estas fórmulas, ¿no? Más que Julia, es más alta que su hermana. De igualdad, Luis es tan sensato como su padre. Luis, su padre, sensato, ¿no? Y aquí ya estoy comparando una forma de comparar por igualdad. Tan como, tan sensato como, tan amable como, tan responsable como. Luego tenemos el comparativo de inferioridad. Olga es menos emotiva que Abel. Menos que. Y finalmente, otro grado de calificación es el superlativo. Expresa cualidades o características en su más alto grado de calificación. Este puede ser relativo o puede ser absoluto. Tenemos el superlativo relativo. En el último concurso resultó ser la más bonita del Perú. Y el absoluto, definitivamente, ella es muy noble. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden observar aquí entre el superlativo relativo y el superlativo absoluto? ¿Qué diferencia encontramos? ¿Qué diferencia encontramos? Bueno, entonces, ¿qué diferencia encontramos? Es la más bonita del Perú, ¿cierto? Y aquí, ella es muy noble. Entonces, cuando utilizamos el relativo, el relativo está supeditado a un espacio, ¿sí? Mientras que cuando decimos, ella es muy noble, no tiene ningún límite, ¿no? Entonces, expresamos la máxima calificación sin colocar ningún limitante. Vamos a realizar estos ejercicios. A ver, el número uno. Elija la alternativa que presenta más adjetivos. Gracias. 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 A ver, uno. A. Abel compró un celular nuevo y una zapatilla roja. A. Abel compró un celular nuevo y una zapatilla roja. A ver, veamos, ¿cuál es la que…? No me escriban en el chat, por favor, abran sus audios. A ver. A, B, C, D. La D. La D. ¿Cuántos adjetivos tenemos ahí? A. Greñudo. A. Greñudo, llorón y azul. A. Llorón. A. Llorón. A. Tenemos. A. Azul. A. Ya. A. Algo pasó que se desconfiguró mi máquina, pero no importa. A. Está marcando en las palabras, aunque parece que se congeló su… No, se me ha congelado, ahorita lo vamos a ver, pero no puedo, solamente puedo señalar. Ahí lo ven, ven algo, el puntero nada más puedo utilizar, pero ahorita lo voy a revisar nuevamente, ya, porque no puedo utilizar la pluma. A. Entonces tenemos greñudo, ya, llorón y azul. A. Tres. A. Y en las otras alternativas, ¿qué tengo en A, por ejemplo? ¿Cuántos adjetivos? Un adjetivo. Un adjetivo. ¿Cuál es ese adjetivo? Roja. 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 ¿Tenemos algún otro? A ver, veamos. Y. Nuevo. Nuevo. Nuevo, muy bien. Entonces tenemos dos. En B. Americanos. Ya, uno. Y dorado. Y dorado, dos. Y en C, ¿también hay adjetivos o no? Pequeña y caliente. Muy bien. Entonces, en A, B, C tenemos dos adjetivos por cada uno, mientras que en D tenemos tres adjetivos. Número dos. Correlacione el adjetivo subrayado con su grado de significación y elija la alternativa adecuada. Uno, me trajo una bebida refrescante. Dos, era la morena más buena moza del barrio. Tres, es un equipo de jugadoras muy hábiles. Tres, cuatro, mi moto es más veloz que tu bicicleta. Tenemos A, comparativo de superioridad. B, positivo. C, superlativo relativo. Y D, superlativo absoluto. Revisen bien. Para poder ver la clave voy a ver cómo puedo hacer aquí. Tres, tres, tres. Esa es la mía que me dieron así. Yo no diré, me va a darme, me van a darme. Y me dices, es algo más. Tú eres de la gana. Y me dices, no sé. Y te vas a darme. ¿Tú eres? Tú eres de risco. ¿Tú eres de risco? Bueno. Gracias. Listo. ¿De cuál sería la respuesta, Cachi? Chicos, A, B, C, D. La C. La C. La C. A ver, veamos la C. ¿Qué dice la C? 1B. Me trajo una bebida refrescante. Refrescante positivo, ¿cierto? 1B. 2. Era la morena más buena moza del barrio. 2 con C. 1B. Superlativo relativo, ¿cierto? Lo está limitando a un espacio, el barrio. Es un equipo de jugadores muy hábiles. 3D. Superlativo. Absoluto. Si mi moto es más veloz que tu bicicleta, comparativo de superioridad. ¿Cuáles son las realidades? Moto, bicicleta. Mi adjetivo, veloz, más que, más que me indica superioridad, ¿sí? Entonces, tenemos que en la 1 es la D y en la 2 sería la C. Continuamos. Las clases de adjetivo. Tenemos el adjetivo especificativo, el explicativo y el epíteto. Un adjetivo especificativo delimita el significado del nombre, objetiva y relacionalmente. Niño, pecoso, pared blanca, comunicado oficial. Aquí también van todos los gentilicios, ¿no? Hombre, peruano, ¿sí? Los explicativos expresan la cualidad o característica del nombre de forma subjetiva. ¿Cómo lo vemos? Cada quien lo ve de una manera, ¿cierto? Hombre valiente, triste noticia, buen argumento. Cuando estamos, por ejemplo, ante una pintura, ante una obra, damos nuestro punto de vista, ¿no? Decimos que es una hermosa pintura, pero probablemente para otros no sea hermosa. Entonces, este es un adjetivo explicativo que tiene esa característica de la subjetividad. Mientras que el especificativo siempre va a ser objetivo. Si yo digo carro rojo, pues para todos va a ser rojo. Hombre pequeño, para todos es pequeño. Falda larga también, ¿no? Dentro de los adjetivos especificativos se ven el tema de las medidas, los tamaños, la temperatura, los colores. Y cuando hablamos del adjetivo epíteto, este es aquel que reitera una cualidad o característica asociada con el nombre, ¿no? Una característica que es propia de este. Por ejemplo, mansa paloma, duro mármol, negro café. Hay algunos ejemplos que son muy conocidos como verde pasto, sangre roja y muchas veces el epíteto, pues también lo utilizamos como un recurso, ¿no? Como un recurso para reiterar esa cualidad del ser. ¿Cuáles son las funciones del adjetivo? Tenemos que el adjetivo tiene la función de modificador directo en la frase nominada. El bravo perro. Cielo azul. Bravo está modificando directamente a perro. Cielo azul. Azul modifica directamente a cielo. Como complemento atributo. Esta es otra de las funciones del adjetivo. Para que haya complemento atributo requiero de que el adjetivo esté dentro de una oración. Sí, disculpe, pero su pantalla se ha congelado y sacado los ejercicios de aplicación. Dios mío. A ver, voy a salir, ¿ya? A ver, van a disculparme. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Ahí se está moviendo algo o nada? ¿O sigo congelada? Sí. No, ahora está en los ejercicios número dos. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasa? Sí, dejo de compartir y voy a volver a compartir. No, ahora está en los ejercicios número dos. ¿Ahí? ¿Pueden ver? ¿Dos? Todavía no se ve, Miss. ¿Está compartiendo pantalla, Miss? Sí, a ver, vamos a ver de nuevo. ¿Pasó? Ahora sí, no. Sí, Miss. ¿Ahí se puede ver? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, entonces vamos a avanzar. Esto ya lo hemos visto, ¿no? También estamos aquí. Aquí. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Las funciones del adjetivo lo pueden ver? Sí, Miss, sí se ve. Ok, gracias. Entonces tenemos, he cambiado de máquina y no sé qué es lo que pasa. Entonces tenemos el modificador directo en la frase nominal y tenemos aquí frases nominales, ¿no? Las que ya hemos visto la semana pasada, el bravo perro. El adjetivo cumple esa función de modificar al sustantivo, en este caso al sustantivo perro. En cielo azul también tenemos que, ahí está el adjetivo azul, ¿no? Que está modificando a cielo. Como complemento, atributo, requiero de una oración. Como ustedes pueden ver aquí, inicia en mayúscula, termina en punto, tengo una oración, ¿cierto? Estas oraciones tienen las características de tener un verbo copulativo que relaciona sujeto con el adjetivo, que cumple esa función de complemento, atributo. ¿Por qué se le llama complemento, atributo? Porque feliz, en este caso, es un atributo de el sujeto, Olga. El día está nublado, nublado, está modificando, o está siendo atributo del día. Y como complemento predicativo, es muy similar, pero con una diferencia. Mientras que con el complemento, atributo, yo tengo verbo copulativo, aquí no. Aquí tengo verbo predicativo, un verbo que tiene todo su significado, pleno, ¿no? Entonces tengo, el perro llegó herido, ¿no? Herido es mi complemento predicativo que va a ser parte del predicado. Sin embargo, sin embargo, me está modificando a núcleo del sujeto perro. Mónica vino contenta. Contenta, aquí modifica a Mónica. En el caso del predicativo, ese complemento predicativo, herido, contenta, además presentan una carga modal, ¿no? Yo le puedo preguntar al verbo, ¿cómo llegó herido? ¿Cómo vino contenta? Ahora, Mónica, contenta, perro, herido, ¿cierto? Entonces modifica al núcleo del sujeto, pero además tiene esa carga de mod. Vemos el ejercicio dos, ¿se puede visualizar, chicos? Sí, mis. Sí, mis. Ok, entonces tenemos ejercicio de aplicación número dos. Escriba a la derecha la clase de adjetivo subrayado. Siempre fue un trabajador responsable. Responsable. ¿Qué clase de adjetivo es responsable? El queso cajamarquino está sobre la mesa. ¿Qué clase de adjetivo es cajamarquino? Asistió a la fiesta con un vestido precioso. Precioso. Anoche ahora soñó con un horrible monstruo. Horrible. Entonces vemos. Ah, ¿qué dice? ¿Complemento predicativo? ¿Complemento predicativo? Ya no estoy abordando clases, sino función, ¿cierto? ¿Sí? Ahora vemos la clase. ¿Cuáles son las clases de adjetivo? Especificativo, explicativo y epíteto. Sí, es que cuando usted compartió no se vio esa parte, por eso no. Ay, disculpen. Voy a regresar, ¿sí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sí? Entonces, el especificativo nos expresa una característica, como acá, pecoso, ¿no? Una característica objetiva del nombre. Objetiva. Niño, pecoso. Pecoso, objetiva. Pared blanca. Todas las podemos ver blanca. Nadie va a decir que es negra. Comunicado oficial. Y acá, por ejemplo, les dije niño peruano. Por ejemplo, todos los que dicen, ¿no? Son especificativos. Hombre alto. Alto es especificativo. Mesa grande. Grande será especificativo. Y si hablamos del adjetivo explicativo, ese nos expresa una característica subjetiva. Depende un poco del punto de vista de quien lo ve, ¿no? Entonces, tenemos hombre valiente. Para uno será valiente. Para otros quizás no. Como decimos, tierna niña, ¿no? Entonces, tierna niña, sí, pero bueno, esta niña es terrible, ¿no? Pero es de repente el espacio, el lugar, el momento, cómo lo percibe cada uno. Buen argumento. Triste noticia. Estos son explicativos. Y en el caso del epíteto, el epíteto menciona una característica propia del ser, ¿no? Mansa, paloma, duro, mármol, negro, negro café, ¿sí? Ahora sí, no, vamos a elegir. Ahora, hay una pregunta, chicos, ahí. No, mis, todo claro. Perfecto. Listo. Entonces, continuamos. Al ejercicio, no, vamos al ejercicio. ¿No? Escribimos a la derecha, pero como no vamos a escribir a la derecha, me lo van a decir. Siempre fue un trabajador responsable. En este caso, responsable, ¿qué tipo de adjetivo sería? Explicativo. Explicativo. Perfecto. Ahora, ¿el queso cajamarquino está sobre la mesa? Especificativo. Especificativo. ¿Por qué es especificativo? En este caso es un gentilicio. Todos los gentilicios son especificativos. De ningún modo, podemos verlo de alguna u otra manera. Asistió a la fiesta con un vestido precioso. Explicativo. Explicativo. Anoche, Olga soñó con un horrible monstruo. Especificativo. Epíteto. Ya, a ver, ¿qué dice? Epíteto. ¿Y por qué epíteto? Porque se entiende que un monstruo es horrible y está recalcando una característica del monstruo. Una característica propia del monstruo, ¿no? Muy bien, muy bien, perfecto. Ahora vamos a la número dos. Correlación del adjetivo subrayado con su función correspondiente y señale la alternativa adecuada. Uno, a pesar de todo, él desaparece nerviosa. Dos, la señora Juana regresó a congojada. Tres, los soldados peruanos son valerosos. Aquí vemos función, ¿cuáles son las funciones modificador directo? Modificador directo, ¿dónde? En la frase nominal, ¿no? Recuerden que la frase nominal también cumple diversas funciones, así que mi frase nominal podría ser en el sujeto, en el objeto directo, en el circunstancial. Otra de las funciones es la de atributo, complemento atributo. Otra función será la de complemento predicativo. Entonces, vamos a ver cómo relacionamos acá. Revisen bien antes de pensar en la alternativa, ¿no? A pesar de todo, él se parece nerviosa. La señora Juana regresó a congojada. Los soldados peruanos son valerosos. Y por acá, modificador directo, complemento atributo, complemento predicativo. Muy bien, me dicen cuando ya tienen la respuesta. La C, mis. La C. La C. La C también. A pesar de todo, Elsa parece nerviosa. Uno, B, complemento atributo. Ahí está ese verbo, ¿no? Parece que relaciona sujeto con álfes. Dos, la señora Juana regresó a congojada. Regresó a congojada. ¿Quién? Juana. ¿Cómo regresó a congojada? Complemento predicativo. Y tres, los soldados peruanos son valerosos. Peruanos, modificador directo. ¿Por qué? Porque está dentro de la frase nominal sujeto, los soldados peruanos. Peruanos me modifica, soldados. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos, ¿sí? Está claro, ahí está ahí. Tienen alguna pregunta. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ahí se ve bien, chicos? Sí. Ya. Los determinantes. Hemos visto hasta aquí el adjetivo. Y pasamos ahora a ver los determinantes. ¿Cuáles son estos determinantes? Son aquellas palabras que van a acompañar al sustantivo para, como su nombre lo dice, determinarlo, limitarlo, presentarlo. Y cuando decimos de limitarlo, por ejemplo, utilizo un determinante cinco, cinco cajas de cartón. Estoy limitando a un número exilado, ¿verdad? Entonces, veamos cuáles son los determinantes. Tenemos los artículos, los demostrativos, los posesivos. Tenemos los cuantificadores. Los artículos pueden ser definidos o indefinidos. Tenemos los demostrativos. ¿Cuáles son los demostrativos que conocemos? ¿Qué demostrativos conocen, chicos? Este, este, esta, aquello. Sí, estos son los demostrativos, ¿no? Nos indican más o menos la posición de los objetos, ¿no? Cuando está cerca, decimos. Esta, este. Esta, este, ¿no? Y si está lejos, muy lejos. Aquel, aquello, aquello. Aquel, aquello. Perfecto, ¿no? Y los posesivos que ustedes conocen. Mío, tuyo, suyo, suyo. Ya, estos serán posesivos siempre que están acompañando al sustantivo, ¿no? Los determinantes siempre acompañan a un sustantivo. Eso es importante, ¿no? Y si, pues, ¿no? Yo digo, por ejemplo, cafetera mía, ¿cierto? Con mucho cariño, porque me encanta el café. Entonces, cafetera mía. Entonces, semía es un determinante posesivo. Luego tenemos los cuantificadores, que pueden ser indefinidos o numerales. Los indefinidos son aquellos que nos indican una cantidad que no se puede determinar exactamente, ¿no? Y en cambio los numerales, sí, pues. Y hay tipos de numerales. Tenemos los cardinales, los ordinales, los partitivos y los múltiples. Vamos a continuar. Vemos el artículo. El artículo es esa categoría gramatical que da al nombre el carácter de conocido o desconocido. Se reconoce dos clases de artículos, definido e indefinido. Entonces, el perro, una silla, unos vasos, etc. Entonces, aquí tenemos en el cuadro artículos definidos, el, la, los, las. Mientras que los indefinidos son un, una, unos, unas. Si yo digo, a las diez ingresará el profesor de matemática. El profesor de química. A las diez ingresará el profesor de química. Ese profesor, ¿no? El profesor es conocido para mí como para ustedes. Para mí como emisor, como para ustedes como receptores. Si yo digo que a las diez ingresará un profesor de química, ya cambió, ¿cierto? Y este es mi artículo indefinido. ¿Por qué cambió? Porque yo lo conozco, un profesor de química. Pero es desconocido por ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los indefinidos? Un, una, unos, unas. Nos vamos a los determinantes demostrativos. Aquellos que ustedes me estaban mencionando. Son aquellos que sitúan espacio temporalmente al nombre. Este cuadro sí es cercano. Ese libro es más bien cercano al interlocutor, es decir, al receptor. Aquellos árboles alejados de ambos. La niña, esa, esa posterior niña con un aspecto un tanto despectivo, ¿cierto? Entonces, ahí les estoy dando una posición que definitivamente varía ligeramente el sentido, ¿no? Del matiz. Entonces, tenemos aquí un cuadro de los determinantes demostrativos. Tenemos género y número, singular, plural, y la ubicación. Cercano, este, esta, en plural, estos, estas, intermedia, una posición intermedia, más cercano al otro, ese, esa, esos, esas, y lejano de ambos, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Por eso es que en los cuentos de hadas decimos, en aquel tiempo, en aquella época, aquellos recuerdos alejados, ¿cierto? Luego tenemos los determinantes posesivos. Estos determinantes posesivos son aquellos que expresan posesión o pertenencia con respecto al nombre. Mi caballo, tu cartera, sus ojos. Tenemos por aquí en el cuadro, los determinantes posesivos y van antepuestos al nombre y los pospuestos. Personas gramaticales. Yo. ¿No? Para la primera persona. Mi hijo. Mis textos. Mis caballos. Caballo mío. Tu, tus. Tu mesa, tus mesas. Mesa tuya. Mesas tuyas. Luego, para la tercera persona, sus, o su, su, su idea, sus proyectos, proyectos suyos. Nosotros, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestras amigas. Vuestro, 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 vuestro pasado, vuestras historias. Entonces, el, por ejemplo, aquí, en cuanto al pronombre vuestro, ya lo hemos mencionado cuando hablamos del pronombre. El, no lo utilizamos mucho porque nosotros no voceamos, sin embargo, es parte de la gramática del castellano y por ello te lo abordamos, ¿verdad? Y es importante y lo podemos utilizar también en algún determinado contexto. A ver, nos vamos a hacer un ejercicio. Entonces, veamos aquí, tenemos, cuantifique los determinantes del enunciado. El jefe de la OMP dijo al público en general que la votación de este domingo durará 12 horas. Recomendó a los electores sufragar según el último dígito de su DNI. Entonces, les recomiendo tener en cuenta que el determinante acompaña al nombre, ¿sí? Entonces, trabajamos. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuál es la clave para uno? Siete, ocho, diez, doce. Ocho. Ocho. A ver, te vi como dudando. Siete. Vamos a ver, ¿cuáles son? Siete. Vamos a ver, ¿cuántos son? A ver, vamos a ver. A ver, me ayudan, ¿sí? ¿Cuánto cuantifique, no? El jefe sería... Él. Él. Ya, seguimos. Otro. La. La. Ya está, dos. ¿Hay otro más? Aquí, la. 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 La votación. Ya. Ya. Este domingo. Este. Este. Ya. Doce. Doce. Este, ya. Plus. Los. Perfecto. Último. Último. ¿Y su? Y su. Su. A ver, ¿cuántos hay ahí? El, el del último. El, el del último. Muy bien, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque un hombre puede llevar varios determinantes, ¿no? El último. Ya está. ¿Cuántos van ahí? Entonces, también sería al. Siete. De. Y aquí, ¿qué, en al, qué tenemos? En al, tienen la a. De la preposición más el artículo, ¿no? Que tengo la contracción gramatical al. En al, no existe una, una categoría gramatical que se llame contracción gramatical. No existe. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Ahí tenemos presente la preposición y tenemos el artículo. Por lo tanto, lo contamos, ¿no es cierto? Lo contamos aquí. Aquí, entonces, ¿cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La clave. Aquí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos trabajando así siempre todos y realizando nuestro material para poder hacer las cosas mejor, ¿no? A ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Tenemos, escriba a la derecha el tipo de determinante subrayado. Tenemos la, aquel, su y ese. La, ¿qué determinante es? La. Artículo. Es un artículo definido o indefinido. Definido. Definido. Ya, entonces, artículo definido. Ya está. José reconoció a aquel señor, aquel. Demostrativo. Demostrativo. Bien. José, aún no hace su tarea, su. Posesivo. Posesivo. Bien, posesivo. El niño ese es muy gracioso. Demostrativo. Muy bien. Demostrativo. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora los numerales, los cuantificadores. Tenemos los cuantificadores numerales. Son aquellos que cuantifican de modo preciso al nombre. Están los cardinales. Los mismos números naturales expresados lingüísticamente, ¿no? Entonces, tenemos diez páginas, treinta años, setenta pesos. Y, pues, hay normas para su uso también, ¿no? Luego tenemos los ordinales. Estos nos expresan orden. Colocación dentro de un grupo. Entonces, tenemos primer puesto. Vigésimo quinto aniversario. Décimo tercer piso. Los partitivos indican la fracción de la unidad. Una unidad dividida en partes iguales. Entonces, si está dividida en partes iguales, tenemos la cuarta parte de la manzana, la treintava parte, la veinteava parte. Múltiplos expresan potenciación de la unidad. Doble jornada, quíntuple parto, quíntuple parto, cuádruple trofeo. Disculpen, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo uno a uno, ¿no? Y luego tienen los cuantificadores indefinidos, ¿no? Estos son los definidos. Y luego vamos a ver los numerales, ¿no? Que podemos ver con precisión, ¿no? Si me dicen diez, obvio que no es once, ¿cierto? Si hay un orden, si es el primer piso, pues este es el primer piso y no es el décimo piso. Entonces, me van a dar una posición de los partitivos, los partitivos, ya dijimos, unidad dividida en partes iguales y los múltiples y los múltiplos, la potenciación de la unidad. Veamos los cuantificadores indefinidos. Aquellos que determinan vagamente el nombre expresan cantidades imprecisas. Muchos, varios, algunos, demasiado, demasiadas, ciertos, ciertas, otro, otras, ninguno, ninguna, pocos. Van acompañando siempre el nombre. Hay que tener cuidado porque estos indefinidos en algunas ocasiones suelen aparecer, pero no cumpliendo esa función de determinante, sino de pronombre. Entonces, ¿cuándo es determinante? Cuando acompaña al nombre. Se acompaña al nombre que decimos muchos soldados, varios cazadores, algún día, demasiados errores, ciertas naves, otro año, ningún aviso, pocas municiones. Estos son los cuantificadores indefinidos, siempre acompañando un nombre. Ejercicio de aplicación número cuatro. Correlación el determinante enumerar su rayado con su clasificación correspondiente y elija la alternativa adecuada. A ver, trabajamos juntos, chicos. Primero leer, después ver, revisar las dos columnas y luego relacionar. Gracias. 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 solamente vinieron diez niños a la fiesta. Eso lo relacionamos con ¿con cuál? ¿Diez niños? ¿Dónde están? La sed La sed Cardinal Muy bien En el hospital hubo un quíntuple parto Quíntuple Quíntuple Y a ver decimos Aún no construyen el décimo cuarto piso Entonces este es múltiplo Ya Décimo cuarto Ordinal Ordinal Muy bien Ordinal Nos ofreció la quinta parte de los ingresos Es la B La B Quinta Parte En realidad Ordinal es quinta Pero nunca aparece solo Siempre va acompañado de parte ¿Cuándo aparece solo el ordinal? Disculpen el partitivo Cuando decimos la unidad Dividiendo Si tengo una unidad naranja ¿No? Media Naranja Si la divido en tres Tercera parte de la naranja Si la divido en cuatro Si la divido en cuatro Cuarta parte de la naranja Entonces ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Qué es la respuesta? Uno C Uno C La tenemos en única En esta alternativa A ver Vamos a comprobar Entonces Dos A Tres D Y cuatro B Perfecto ¿No? Muy bien chicos Vamos a dar Vamos a pasar A la primera parte Que ahí Hubo algunos inconvenientes Con las diapositivas ¿No? Rápidamente Hacer un Repasito De esta primera parte ¿No? Aquí está Si decimos que el adjetivo Lo podemos definir Morfológicamente Sintácticamente Y semánticamente Semánticamente Que expresa Característica Cualidad Del sustantivo ¿Cierto? Sintácticamente Cumple la función De modificador directo Del sustantivo En la frase nominal O puede ser De complemento En el nombre También En la frase nominal Morfológicamente Morfológicamente Tiene Morfemas Derivativos Y flexivos ¿Cierto? En cuanto a esa estructura Puede tener Prefijos Y sufijos ¿No? Y puede Y presenta Los flexivos Entonces El adjetivo Por ello Es una categoría Variable ¿No? Que acepta Flexivos Puede presentar Derivativos Estos pueden estar Antepuestos O pospuestos Aquí tenemos El mismo caso Si presenta Flexivos Estos son de Género Y número Y los derivativos Que pueden ir Antepuestos Como en el caso De inmaduro De inmaduro O en llorona Un Ahora aquí El adjetivo Presenta grados En su calificación Y estos grados Son positivo Comparativo Y superlativo Positivo De la manera Más simple Hermoso Gracioso Meloso Dulce Comparativos Compara dos Realidades Y esa comparación Puede ser De superioridad Utilizando La secuencia Más que De igualdad Tan como Y de inferioridad Menos que En cuanto al Superlativo El superlativo Puede ser Relativo O absoluto Relativo Está supeditado A una Realidad A un espacio A un tiempo Determinado Y el absoluto Es pues Expresa ya ahí El adjetivo En su máximo Grado En todo su esplendor Ya hemos realizado Este ejercicio Hemos visto Las clases De adjetivo Vuelvo a repetir Especificativo Lo relaciono Con objetividad Explicativo Subjetivo No todos los seres Lo vamos a ver igual Y el epíteto Nos expresa Una característica Propia Inherente Al ser Entonces Especificativo Pecoso Blanca Oficial Alto Bajo Pequeño Grande Los explicativos Expresan ya una cualidad Subjetiva Valiente Triste Buen argumento Y los epítetos Pasa Paloma Duro Mármol Negro Café A ver Vamos a ver A ver algunos Ejemplos Que ustedes me van a dar De adjetivo Explicativo Gracias por ver el video ¿Explicativo, chicos? ¿No hay? A ver, de repente lo han escrito en el chat. Alicia, dime. Ah, no, disculpen, como no se escuchaba antes. O bueno, yo no la escuchaba bien, pensé que se había cortado. Ya. A ver, me dicen algunos ejemplos. A ver, dime un ejemplo de adjetivo explicativo. Sí. Amargo sabor. Amargo sabor. Ya. ¿Por qué sería explicativo? ¿Por qué es subjetivo? Ya, y si es subjetivo tendría que ser explicativo, ¿cierto? Sí, ¿qué dicen? Especificativo. Ya, ¿y por qué especificativo? ¿Muestra un aspecto externo? Ya. Ah, pero el sabor, a ver, los sabores, que puede ser amargo, dulce, ¿no? ¿Serían especificativos o explicativos? Agrio también, ¿no? Si yo digo que algo es agrio, ¿sólo será agrio para mí o será para todos? Amargo. A ver, vamos a pensar algo que tenga un sabor amargo, chicos. Ah, ahí viene un tema, ¿no? ¿Qué nos faltaría ahí cuando dicen amargo sabor? Nos faltaría contexto, quizás, ¿no creen? Porque si estamos hablando de un fruto, por ejemplo, ¿no? De un fruto, de un tipo de alimento. Es amargo. Ahí sería especificativo o explicativo. Sí. Especificativo. Especificativo. Y habrá algún momento, habrá un ejemplo en el que yo pueda utilizar amargo para que sea explicativo, un contexto. ¿Tiene un carácter muy amargo? Ya, podría ser, ¿no? Podría ser, pero también podría ser otro, ¿no? Por ejemplo, su partida me dejó un amargo sabor, ¿no? Como estaba el ejemplo que dio tu compañera. Y ahí sería explicativo, ¿no? Entonces, eso también nos permite ver que requerimos de contexto para identificar si son explicativos o si son especificativos, ¿sí? Entonces, en algunos casos voy a tener la necesidad de tener un contexto mayor, ¿no? Porque si yo le digo bien, mal, entonces sí, podría ser, de repente, en un caso, ese amargo sabor explicativo. Pero requiero el contexto completo, ¿sí? Y en algunos casos será especificativo cuando hablo, pues, de la objetividad, ¿no? El sabor de algo, ¿no? Fresas dulces, por ejemplo. Ahí eso es especificativo. ¿Sí? Epítetos. A ver, denme ejemplos de epítetos, chicos. ¿Qué es lo que se llama? La blanca nieve, la roja sangre, el pasto verde. Ya, esos son epítetos, ¿verdad? Porque son características propias del ser. Y en cuanto a sus funciones, también distinguir con claridad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que cumple el adjetivo? La de modificador directo en una frase nominal que podría estar en diferentes posiciones. De complemento atributo en una oración necesariamente copulativa, en la cual tiene como núcleo del predicado el verbo, ¿no? Y ese verbo es un enlace entre el sujeto y el atributo. Y luego de complemento predicativo, cuando esté apareciendo en el predicado, puede modificar, ya sea al sujeto y en algunos casos también al objeto, ¿no? Al objeto directo. Muy bien, chicos. Hasta aquí tienen preguntas. Tienen preguntas, sino para irnos a ver las preguntas que tenemos por resolver, ¿no? Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a terminar de pasar. Aquí, cuando hablamos de los determinantes, me gustaría aquí centrarme en los determinantes cuantificadores. Esto ya lo hemos visto. Estos cuantificadores. ¿Qué sabemos de estos determinantes cuantificadores? ¿Cómo los expresamos, no? ¿Cómo los expresamos, no? Entonces, si tengo el determinante cuantificador, 10, lo escribo en una palabra. Si yo pongo la palabra 16, ¿cómo escribimos 16? En una palabra, en dos, ¿cómo lo escribimos? A ver, lo escribimos en el chat. ¿Cómo los expresamos? ¿Me fijáis en el chat? 25. 42. Miren cuántos números van a haber. ¿Cómo los escribimos? ¿Cómo los escribimos? En letras, claro, en letras, porque aquí estamos hablando de letras, ¿ah? Cuando hablamos de los números, si yo pongo así esto de acá que acabo de poner en el chat, ¿cierto? Que también lo puedo escribir aquí. No estoy viendo el aspecto de los cuantificadores de la gramática, ¿no? Ya estaría en un sistema numérico, ya no estoy trabajando la gramática del castellano, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribimos en letras? Ya, 16, muy bien, ¿no? Y cuando decimos 25... ... ... ... ... ... ... ... 25 y no 25, pero si digo 44... ... 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 es lo que dice la teoría acerca de esto, ¿no? Que lo vamos a ir escribiendo en una sola palabra hasta el 30. Después del 30 ya va a tener esta característica, como lo han colocado ahí, 44, ¿no? Como lo ha si ya pasamos a la centena, 100, ¿cierto? Y si pasamos más de 100, yo digo 100 y luego diré 100, 100, ¿no? Y luego será 100 en una palabra o en más palabras si yo digo 101, 102, 103. ¿Cómo se escribe 101, 102, 103? 101 en una palabra, ¿no? Igual ya seguiré la misma secuencia, ¿no? 130, 140, 154, 174, hasta que llego a 200. Y será 201, 202, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, pero si yo trabajo los ordinales, cuando hablamos de los ordinales, ¿cómo los voy a escribir? será de manera similar, será primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Quinto, sexto, séptimo, décimo. Cuando llego, ya paso la decena, será un décimo. Está un décimo. Igual en una palabra, ¿no? Luego vendrá duodécimo. Está en el chat, ¿no? Luego será décimo, segundo, décimo, tercero, también en una palabra. Pero cuando yo ya paso... paso la... Cuando yo paso la decena, ¿no? Estamos ante el... a partir del vigésimo, ¿no? Paso la decena. Perfecto. Cuando paso la decena, lo puedo escribir en una palabra o en dos palabras. En una palabra o en dos palabras. Décimo segundo, décimo tercero, décimo segunda. Si digo... Décima segunda edición, ¿cómo lo escribo? También podría darse en una sola palabra, ¿no? Segunda. Décima segunda edición. 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 De esa manera, ¿no? En una o en dos palabras. A partir de la tercera decena, definitivamente solo en dos palabras. ¿Sí? Bueno, algunos aspectos que debemos tener en cuenta para poder... escribir estas palabras, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, vamos a ver entonces las preguntas. Si no hay preguntas, eso ya lo hemos visto. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ver nuestras preguntas. Gracias. 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 Ya está. Entonces vemos la primera pregunta y es, ¿la ven, no? En la frase nominal el adjetivo cumple la función de modificador directo. En la frase verbal funciona como complemento atributo, complemento predicativo. Escriba las funciones de los adjetivos en las siguientes oraciones en los espacios en blanco. Entonces, vamos a ver cuál es la, lo van a escribir en el chat, ¿sí? Mis, no se ve la que está compartiendo. No se puede ver. A ver, ¿qué pasó? Se veía la pantalla en negro, mis. ¿Ahí? ¿Ahí sí? No. Sí, ahora sí. Entonces tenemos la pregunta y tres, ¿no? En la frase nominal el adjetivo cumple la función de modificador directo. En la frase verbal funciona como complemento atributo, complemento predicativo. Escriba las funciones de los adjetivos en las siguientes oraciones en los espacios en blanco. A, ese político fue muy respetuoso con sus opositores. B, Marina adquirió su propiedad con un crédito hipotecario. Los recién casados viajaron muy enamorados al Cusco. Y D, en su perfil lingüístico predominan los sonidos aspirados. Entonces, un estudiante escribe solo uno, otro escribe la B y la C y así. Escriba lo que pasa con el ámbito. No. 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 Listo, entonces veamos. Nadie ha escrito nada, voy a llamarlos a ustedes para que escriban, a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver aquí. Al, 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 sí, a ver acá. Al, al, sí, a ver acá. Demi Reyes, a, Villavicencio, b, Alicia Peralta, c, y, a ver, cómo se llama esta, no, Béjar, d. A ver, veamos. Se puede ver, ¿no? Sí, mis, aunque está un poco alejado. Sí, ay, ya lo voy a agrandar un poquito ya. Ay, demasiado grande. Ay, está mejor, ¿no? Ya está. A ver, entonces, ya les di algunos nombres para que puedan escribir, pero cualquiera lo puede hacer, ¿ah? A ver. Ese político fue muy respetuoso con sus opositores. ¿Qué me piden aquí? Me están pidiendo la función que cumple, ¿no? ¿Qué funciones dirigimos que tenía? Ahí también lo tenemos en el ejercicio, ¿no? Funciona como modificador directo en la frase nominal, como complemento atributo en la oración copulativa y como complemento predicativo en una oración predicativa, ¿sí? A ver, ah. Escriban, chicos, en el chat o pueden abrir sus audios, ¿ya? ¿Complemento predicativo? ¿Ya? ¿Por qué sería complemento predicativo? Analizamos, ¿no? A ver, me dices aquí complemento predicativo. Respetuoso, ¿ya? Respetuoso en su adjetivo. En esta oración, ¿cuál es el núcleo del predicado? A ver, diga. El núcleo del predicado es fue. Fue. ¿Qué clase de verbo es este fue? ¿Qué clase de verbo fue? ¡Ay, Dios! ¿Qué función cumple? ¿Qué hace ese verbo? ¿Qué está enlazando ese verbo? ¿Qué enlaza? Enlaza el sujeto, que es ese político, con su predicado, que es muy respetuoso con sus opositores, ¿cierto? Entonces, como enlaza, el verbo pierde un poco su sentido, lo que tiene es que cumple una función de enlazar sujeto con predicado. Decimos que esta es una oración copulativa, ¿sí? Entonces, respetuoso está siendo, decimos, ese político fue muy respetuoso. ¿Quién es respetuoso? El político, ¿verdad? El político. El político. Entonces, si es respetuoso el político, entonces decimos, ah, muy bien, entonces será atributiva o predicativa, teniendo en cuenta que este es un verbo copulativo. ¿Qué? Entonces será, ¿qué función estará cumpliendo? Estará cumpliendo más bien la función de complemento, atributo. ¿Por qué? Porque tenemos este verbo copulativo, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. La siguiente oración. ¿Está claro o no? De repente, si no me están entendiendo, también dígamelo, ¿no? ¿No? Marina adquirió su propiedad con un crédito hipotecario, 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 muy bien. ¿A qué está modificando hipotecario? Hipotecario a crédito. Y eso está dentro de una frase nominal. Por lo tanto, ¿cuál es su función ahí? La de modificador directo, ¿no? Entonces, los recién casados viajaron muy enamorados al Cusco. ¿Quiénes estaban muy enamorados? Los recién casados. ¿Qué tipo de verbo tengo ahí? Viajaron. Un verbo predicativo. Ya, muy bien, predicativo, ¿no? Y si es predicativo, enamorados, ¿qué función está cumpliendo? Complemento predicativo. Exacto. En su perfil lingüístico predominan los sonidos aspirados. Su perfil lingüístico. Lingüístico. ¿Qué función tiene? ¿Modificador directo? Perfecto. Dentro de la FN es modificador directo, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de verbo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de verbo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de verbo? ¿Qué tipo de verbo? ¿Tiene unakahactic,ensate oвоPS? complemento atributo, Dios mío, se mueve todo, complemento, borramos aquí, atributo, la siguiente, ¿qué me habían dicho? ¿qué es ahí? D, modificador directo, en la que sigue, que es complemento predicativo, y aquí al final pues tenemos MD, listo, nos vamos a la siguiente pregunta, tenemos la pregunta 6, leemos todos la pregunta 6 para sin pasar a resolver. De acuerdo con las clases de adjetivos y sus grados, lee el texto y determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados, luego marque la alternativa correcta. Un alumno peruano muy innovador del décimo ciclo de la carrera de ingeniería de sistemas se encuentra desarrollando una plataforma digital que permitirá la recolección de datos de todas las instituciones educativas de la región norteña. Uno, muy innovador, está en grado positivo. Dos, digital es un adjetivo aplicativo. Tres, en el enunciado se aprecia cinco adjetivos. Entonces, el adjetivo norteña funciona como predicativo. Entonces, lo primero que tengo que hacer pues es analizar el texto, ¿no? Entonces, ¿qué adjetivos tenemos? Por acá, de todo me habla de, en todas las alternativas me hablan de adjetivos. Entonces, tengo un alumno peruano, tengo peruano. Así es. Acá, peruano. Tengo un alumno, muy innovador, tengo muy innovador, del décimo ciclo de la carrera de ingeniería de sistemas, se encuentra desarrollando una plataforma digital, no mencionan digital, pero vamos a ponerlo acá, digital, que permitirá la recolección de datos de todas las instituciones educativas de la región norteña. Una pregunta. ¿Hay más adjetivos, chicos? Norteña es un adjetivo también. Ah, ya lo marcó. Sí, esos son todos. Esos son todos, esos son todos. ¿Cuántos son entonces? Dos, tres, cuatro y cinco. Por ahí me decían una, en el enunciado se aprecia cinco adjetivos. Entonces, aquí que tendremos verdadero, ¿no? Ay, no sé qué estoy haciendo. Ya, entonces aquí tendríamos verdadero. Miren cuántas manchas están saliendo. Ya, entonces tendríamos verdadero para tres. Muy innovador. ¿En qué grado está? ¿Está en grado positivo? ¿O no? No. No, falso. Entonces, por aquí irá falso, ¿no? Digital es un adjetivo explicativo. ¿Verdadero? ¿Cuándo es explicativo? Cuando unos lo pueden percibir de un modo y otros de otro. ¿Digital sería explicativo? Falso. Es específico. No, falso. Muy bien, falso. Tenemos falso, falso, verdadero. Y vamos a ver la última. El adjetivo norteña funciona como predicativo. A ver, mírenlo en la oración. Falso. Falso. Muy bien. Región norteña funciona como qué? Como modificador directo. Modificador directo. Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra clave? Nuestra clave sería A. Nos vamos a la siguiente pregunta. Y tenemos la pregunta 8. Ay. En el enunciado. En aquellos tres debates, todos los aspirantes al sillón presidencial expusieron temas relacionados con las medidas que adoptarían frente a la pandemia. Educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Lo malo fue que en el tiempo no les alcanzó a todos. El número de determinantes asciende a. ¿Cuántos son? Los determinantes. Marcamos. ¿Cuáles son nuestros determinantes acá? Aquellos, ¿no? ¿Qué más? ¿Me ayudan chicos? ¿Me ayudan? ¿Dónde están? Tres. ¿Ya? ¿Qué más? Todos. Todos. Todos los. Los. Muy bien. Los. Al. En al. Muy bien. Acá también en al. Las. Las. La. 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 La segunda en corrupción. Lo malo. Lo. Lo. Lo malo. Lo. Lo. Neutrón. Y luego. Él. Él. Les. Hay otro él. Sí, él. Y les. El tiempo. Ya está. Todos. Todos. Ese. 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 El. Ese. ¿Cuál no va? El último. Ese. Porque dice. El número de determinantes a cien de a. Ajá. El que está después de la coma. Sí, sí. Ese. No es. Todos. Todos. Sería. Todos. A todos. Este. Todos. Está acompañando a un sustantivo. Pregunta. Ah, no, no está acompañando. No, entonces no es, ¿no? Ya, entonces cuál es la clave. ¿Cuál es la clave? El es. Dame en cuenta. ¿Cuál? Ah, no, no, no. No cuenta, no. ¿Ya? Sí. Sí, ya. ¿Más convencidos? Listo. ¿Cuántos son? Diez, ¿sí? Y nos vamos a nuestra última pregunta. ¿Sí están seguros ahí? Sí, ¿no? Hemos contado y son diez, ¿no? No hay más. Si vemos este les, es un pronombre, ¿cierto? Este no era, era parte de la pregunta, ¿no? No hay más, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Mis, tengo una duda en lo, de lo malo. Ah, ya. Lo que ocurre que el artículo tiene, el artículo en femenino, en masculino, ¿no? El, la. Y cuando acompaña a un, a un sustantivo, a un adjetivo para sustantivarlo, se utiliza el neutro, que es lo, lo bueno, lo malo, lo feo, está acompañando al sustantivo, ¿no? ¿Por qué? Porque malo, feo, está funcionando como sustantivo. Ese es el artículo neutro. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente pregunta, que es la diez. De acuerdo con su significado y función, los determinantes pueden clasificarse en artículos demostrativos, procesivos y cuantificadores. Lea las oraciones, ubique a los determinantes y escriba sus clases en los espacios en blanco. Entonces, leemos y luego vemos cuáles son, ¿no? Y luego vemos cuáles son los determinantes. Los y unos. Los y unos. El otro es, no, no, uno es definido y el otro es indefinido. Muy bien, entonces son, se trata del determinante artículo, ¿no? Uno es definido y uno es indefinido, pero ambos son artículos. Muy bien, en B. B. Nuestros. 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 Solo nuestro y su. ¿Y estos son? Posesivos. 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 Luego te vengo en C. ¿Cuál es? Aquellas y estas. Y aquellas y estas, dicen, ¿no? Entonces, en C. Aquellas y estas. Vamos a ver. Aquellas me acompaña al sustantivo imágenes. Y estas. ¿Me está acompañando un sustantivo? No, ¿verdad? Y cuando no acompaña al sustantivo, ¿qué función está cumpliendo? ¿A qué se refiere estas? Cuando digo, son mejores que estas. ¿Qué es estas? Otras imágenes. Otras imágenes. Por lo tanto, ¿qué función está cumpliendo? Está reemplazando. Al sustantivo. Al sustantivo. Que es un pronombre, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo puedo subrayar. Diré que aquellas es, ¿qué tipo de determinante? Será el determinante demostrativo, ¿no? Nos vamos a decir, todos los días, Romina compra seis panes. ¿Qué tenemos? Todos. Todos. Los. Los. Ya. Ah, no, no, pero no es. Oh, sí. Sí, también cuenta. Sería, ¿no? Sería, ¿no? Claro, sería que sí. Claro que sí. Y seis. Seis. Y si me dicen, escriba sus clases. Diría acá que tengo, ¿qué cosa tengo? Cuantificadores y artículos. Cuantificadores y artículos, ¿no? En el ejercicio probablemente se pensó en mencionar solo cuantificadores, pero se fue una palabra de más, los, ¿no? Habría que haber cambiado de repente el ejercicio, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, este, esas son las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta más. Tienen una duda frente a la separata que han estado resolviendo, porque ustedes muchas veces ya le están resolviendo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, solo recordarles que tienen la separata. Al final de la separata están los cuadros de los adjetivos, el esquema de los determinantes también, con sus ejemplos, y que cuando resuelvan su práctica, si tienen dudas, escríbanlas en el chat. No siempre están los profesores ahí, ellos después, cuando ustedes retornen al chat, este, van a encontrar ahí, pues, la respuesta, ¿no? En ese multichat que nos dan respuesta a las preguntas que tenemos. No nos quedemos con las, con las dudas ahí, este, luego pasamos a la siguiente semana, y la siguiente semana y como que la duda queda, pero luego en el examen vamos a tener inconvenientes, ¿no? Entonces, chicos, voy a salvar esto.